Este video es un vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera Si claro, si claro, si ya me gustaría el modo carrera, si, si, la Liga Master, vale, la Liga Master del Monaco Vale, vamos a obviar, vamos a obviar eso, vale, vamos a obviar eso mejor Bueno, me habéis dicho anterior episodio, vale, a algunos jugadores para fichar y tal Pero está complicado Está complicado el tema del fichaje Así que es verdad que tenemos 30 millones de presupuesto Realmente podríamos hacer algo Me habéis dicho porteros ¿Qué portero era? Ospina Me habéis dicho que el fichaje era Ospina Hombre, no sé yo si Ospina termina de encajar en el equipo ¿Por qué? Pues porque por temas de edad y tal Pues igual no sé un fichaje que haría el El Monaco, ¿no? Tampoco 79 de media Tampoco es nada del otro mundo Así que es verdad que es bastante mejor que Sai O que Si, como se llame Pero podríamos irnos a por otro portero ¿Vale? Portero francés Que juega en la liga francesa Y que es muy joven, ¿no? Que encajaría perfectamente dentro de la política de fichajes Del Monaco Claro, jugaba en la liga francesa Quería decir Ahora juega en la Argentina Vale, pues es Lafond Es Lafond ¿Cuánto nos puede costar este jugador? Vamos a verlo Vale, nos puede costar Vale, este El precio de la cláusula 25 millones que es su cláusula Tenemos 31 ¿Podríamos fitarlo? Sí Sí Vamos a Vamos a negociar ¿Vale? Vamos a negociar Porque estamos a punto de meternos en el último día Y Y vamos a Vamos a negociar Vamos a dejar esto En un 92% Vale, 92% Debe aceptar Y venga, vamos a negociarlo Vamos a ver que más jugadores tenemos negociando Alguno libre que teníamos por aquí Si no recuerdo mal Rugani Bueno, teníamos el fichaje de Rugani, ¿cierto? Teníamos el fichaje de Rugani También está por aquí Rodrigo Está por aquí Jimmy Chara Ahí, hay cosillas Vale, hay cosillas por aquí para hacer Eh, vamos a Bueno, negociamos en el momento con la FOM Y lo dejamos ahí abierto, ¿vale? Por si acaso Vale, bueno, vamos a meter el último día de mercado Ya sabéis que aquí cada vez que hacemos una operación Se come, se come horas Se come horas Son 15 horas las que tenemos Y muchos jugadores para vender, ¿eh? Muchos jugadores para vender Muchos fichajes que tendríamos que haber cerrado ya Y que no vamos a poder cerrarlos hasta ahora Tenemos un par de ofertas también Bueno Tenemos una oferta del SD Spectres Vale Vale, pues Me parece correcto Vale, mi equipo Vamos a ver el equipo Lo primero ¿Qué tenemos aquí? Eh, Traoré Traoré Hay que sacar jugadores Hay que sacar jugadores Estoy pensando, ¿vale? Estoy pensando Dejadme pensar un segundo Rugani hay que traerlo Rugani hay que traerlo ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos 3 centrales Rugani hay que traerlo, ¿vale? Rugani hay que traerlo sí o sí Así que lo primero que vamos a hacer es fichar a Rugani Eh, vale Pues lo primero que vamos a hacer No es fichar a Rugani Porque no tengo presupuesto para pagarle 2.800.000 Tenemos el presupuesto salarial 3.700.000 Cobrería a Rugani Vale, que venderá a alguien Y que cobre más de un millón Vale, que venderá a alguien Y que cobre más de un millón 1.600.000 cobra a Traoré Tenemos aquí la oferta del Leicester Y no la vamos a renegociar más Porque nos quedamos sin tiempo Dos horas Y nos quedan 13 Vendemos a Traoré Y con esto en principio Vamos a poder fichar a Rugani Vale Eh Solo con estas operaciones Ya nos vamos a comer Creo que 5 horas ¿Me equivoco? Sí, me equivoco No son 5, son 4 Vale, fichamos a Rugani Fichamos a Rugani Y ahora mismo Con este presupuesto No sé si podría venir alguien Tenemos 700.000 Rodrigo Estoy mirando aquí ¿Cuánto cobraría Rodrigo? Vale, salario normal Lo pone ahí abajo Un millón y medio Eh... Jimmy estará Un millón 900 Y la font sería 5 millones 500 Vale, de momento Complicado De momento complicado ¿Vale? No podemos fichar a nadie ¿Vale? No podemos fichar a nadie Ahora mismo Así que hay que vender Vamos a ver Que podemos vender También hay jugadores Para ceder ¿Vale? Eh... En caso de Pierre Gabriel Por ejemplo Pero yo creo que antes De ceder Mejor vender Este jugador Por ejemplo Echegile Con 30 años Se va a ir fuera ¿Vale? Nos van a quedar 9 horas Ganamos ahí un poco De presupuesto salarial Y de presupuesto De fichajes Vale Seguimos avanzando ¿Vale? Quedan 9 horas Hay que administrar Muy bien las horas No voy a poder Sacar a todo el mundo Del equipo Ni voy a poder Traer a todos Los que me gustaría ¿Qué más? Pellegrini Sería para salir cedido ¿Verdad? Si no me equivoco Es una cesión Lo de Diop Es una cesión También Lo de Pelé Es un traspaso Lo de Pelé Es un traspaso Y lo de Endoram Creo que también Es un traspaso Eh... Vale La cesión Vale Cesión Pellegrini Y Pierre Gabriel El resto son traspasos Todos Parece que sí Parece que el resto Son traspasos Todos Vale Pues Pelé son 9 millones Así que Vamos a aceptar Este traspaso De 9 millones Nos quedan 7 horas Vale Nos quedan 7 horas En 7 horas Podemos hacer cosas aún Más ofertas Por CDB Por Embulag Y por Gaspar Vale A ver Vamos a verla Pero... Uff CDB evidentemente pasando De esto voy a rechazarla La de CDB pasando Eh... Tenemos... Si tenemos varias Varias ofertas más Por Gaspar Es una oferta de traspaso Pero es bastante baja Quizá nos conviene Sacar jugadores cedidos Pero quizá Los jugadores cedidos Tampoco molestan tanto En el equipo Digamos, ¿no? Podríamos llegar a quedarnos A estos jugadores cedidos Así que vamos a vender 4 y medio A Ulub 6-800 en Doran Vale 6-800 en Doran Vamos a aceptarle Nos quedarían 5 horas Vale 5 horas Y tenemos ahora mismo 40 millones de presupuesto Claro Es que si a todos estos jugadores Los hubiese vendido antes Pues podríamos haber hecho más cosas Pero ahora mismo Ahora mismo complicado, ¿no? Bastante Bastante complicado el tema Aquí En fichajes Puede venir la Font Podría venir la Font Y quedarían 3 horas ¿Vale? Podría venir la Font Y quedarían 2 horas En 2 horas no 3 Quedarían 3 horas Y viene la Font Y tendríamos un portero suplente De garantías Vamos a fichar a la Font ¿Vale? Vamos a fichar a la Font Ha sido un fichaje bastante rápido De este jugador Pero yo creo que es un fichaje importante ¿Vale? Un fichaje que Que teníamos que hacer Vale Y ahora mismo nos queda Jimmy Chara O Rodrigo Voy a tirar por Rodrigo Vale Voy a tirar por Rodrigo Pero antes de tirar por Rodrigo Hay que vender a un jugador ¿Vale? Quedan 3 horas creo Así que se comería 2 Y ya después La hora restante Pues nos serviría para Para Rodrigo Vale Vamos a Pasar de las cesiones ¿Vale? Tenemos a 3 jugadores A 2 jugadores No 3 Pierre Gabriel En Bula y Pellegrini Los tenemos para cederlos Pero sinceramente Podrían haber llegado Las ofertas antes O podría haber aceptado yo antes No sé No se van a ir ¿Vale? No se van a ir Y hay que sacar a alguien Gaspar Es poco dinero El que más sabe es A Ulú Que también será el que más cobra Pues no Pues no es el que más No es el que más cobra Y creo que no voy a poder vender a Fichar, perdón A Rodrigo Nos quedó una hora Y no voy a poder fichar a Rodrigo No No voy a poder No voy a poder fichar a Rodrigo Tío, en serio Ah, espérate Ah, espérate Que este jugador viene cedido Que este jugador viene cedido Vale Que viene cedido con la opción de compra Cierto Joder, vale Ya está, tío Pues nada A Rodrigo Que vendrá cedido al equipo Por una temporada Y Con esto cerramos el mercado ¿Vale? Han quedado los tres jugadores Que no hemos podido ceder Y creo que han quedado Un jugador o dos Por vender Equipo del mes Lo tenemos aquí Ningún jugador de mi equipo No me extraña No hemos ganado Bueno, suben aquí de media Cuatro jugadores, ¿no? Zure 78 Tile más 79 Traor de 76 Y Db 83 Y Db baja 83 Pero ¿cómo que Db baja 83? Si Db, si yo no me equivoco Estaba en 84 Y me dice aquí Que ha subido a 83 Pero había bajado a 83 Ha subido a 83 Después ha bajado a 83 ¿Cómo es eso? Estaba en 84 No entiendo No entiendo nada ¿Qué ha pasado con Sidibe? Sidibe se ha bugueado Vale, rotas aquí Mil negociaciones Y Rodrigo que llega al equipo Es la única No, no es la única incorporación Me hemos traído también a la zona Bueno, hemos hecho Bueno, a ver No hemos hecho un mal Un mal último día Pero podría Podría haberse hecho mejor Si o Sai O como se llama este jugador Lo vamos a poner No sé qué edad tiene 23 23 lo vamos a poner Transferible ¿Vale? Lo voy a poner Abierto a ofertas razonables ¿Vale? Porque ya sabéis Que en el mercado de invierno No me gusta hacer Muchas operaciones De hecho Sai se podría quedar Como tercer portero Perfectamente Va de asil Pues lo vamos a poner Las tres ¿Vale? Transferible Ofertas razonables Y cedible ¿Vale? Este jugador Hombre, ante la llegada De la fond Ya este jugador Ni tercer portero Ni nada ¿No? Barreca es suplente No hay nada que hacer Traoré también Está por ahí Traoré por cierto Que está aquí en rojo No sé qué quiere decir esto Vale, la oferta Que se ha rechazado Gaspar Gaspar, tú que estás Transferible Vale, pues sí Transferible Los jugadores que hay que sacar Sí lo voy a dejar Transferible ¿Vale? Los jugadores Que hay que sacar Es que ¿Para qué lo voy a quitar Transferible? Son jugadores que quiero vender ¿Vale? Serrano Bueno, Serrano 20 años Venga, no lo voy a poner Transferible Pero sí que se mantenga Cedible Diop A ver, voy a poner Esto donde la edad Diop tiene 18 Sigue cedible Embulá Cedible Pelegris Cedible, ¿verdad? Vale Rugani Pues va a ser un jugador Importante De estos titulares Seguramente La fond también Y ya estos jugadores Aquí son los que están cedidos Que son Silla Panzo Y Gewels Vale, pues no hay nada más Que mirar En otros clubes Tenemos aquí La llegada de Rodrigo Vale, la llegada de Rodrigo Y aquí podemos confirmar La compra, ¿no? Vale, aquí tenemos Aquí podemos confirmar La compra, ¿vale? Pero ahora mismo No podemos confirmarla Tiene sesión de un año, ¿vale? Tenemos tiempo todavía Para fijarlo Y como estáis viendo Pues la opción de compra Es de 7.300.000, ¿vale? Seguramente hace Desde que acabe la temporada Lo fijemos Y su sueldo Sería de 1.500.000 Ahora mismo tenemos 1.300.000 Vale, pues ya está Todo visto, ¿vale? Ya hemos visto Todo el último día De fichajes Ha sido un poco Un poco locura, ¿eh? Ha sido un poco locura Y tenemos partido Contra Fenerbahce ¿Esto qué es? ¿Es Europa League? Europa League Digo, sí, claro Champions, hostias Champions Que estamos en Champions ¿Perdón? Por ahora pon todo tu empeño En hacernos pasar La fase de grupos Buena suerte ¿Estáis leyendo bien? Alcanza la final ¿Estáis leyendo bien Lo que ponen ahí? Alcanza la final Alcanza la final Alcanza la final Me está diciendo Que alcance la final No, no Me está diciendo Completamente en serio Que alcance la final Pero Pero está No, no puede Es que no pueden decir Eso en serio, tío ¿Me está diciendo Que alcance la final? ¿Con este equipo? ¿Con este equipo en serio Quieren que alcance la final? ¿Cómo pretenden Que alcance la final Con este equipo? No, no, no lo sé No lo sé No, no No estoy entendiendo muy bien Vale, no estoy entendiendo Muy bien lo que Lo que quiere el míster Lo que quiere Bueno, el míster El presidente No entiendo muy bien Lo que quiere el presidente ¿Cómo voy a alcanzar La final de las Champions Con el Monaco? ¿Estáis locos o qué? ¿Cómo voy a jugar ¿Cómo voy a llegar A la final de las Champions Con el Monaco? Tío, ¿qué se les ha pasado Por la cabeza a esta gente? En serio ¿Qué se les ha pasado Por la cabeza a esta gente? No lo sé Voy a guardar la táctica ¿Vale? Con estos jugadores Y tenemos partido Contra el Frener H Vale, vamos a hacerlo En modo entrenador Porque es un partido Importante, ¿vale? Es un partido Bastante importante Es el primer partido De la fase de grupos De las Champions Vamos a ver Qué tal nos va Nos piden como objetivo Ya lo habéis visto Llegar a la final Me están pidiendo Como objetivo Llegar a la final De las Champions A mí me parece una locura Bueno, entiendo Que a vosotros También os parecerá Una locura Vamos, es que no No sé Se les ha ido un poco En fin Vamos a poner A ver Aquí por click Que entre Que entre Jemerson, tío Vale, que entre Jemerson ¿Tú le puedes jugar En el central? 72 Mejor Jemerson Bastante mejor Jemerson Vale, pues con este once Vamos a jugar Rodrigo está motivado Vamos a ponerlo En el manquillo a Rodrigo ¿Vale? Igual le doy unientos En la segunda parte Y hemos traído Hemos fichado A los dos jóvenes Jugadores de Madrid ¿No? Tanto a Vinicius Como a Rodrigo También está por ahí Looning Hay más jugadores ¿No? Hay más jugadores Jóvenes así del Madrid Pero bueno Los dos destacados Los dos brasileños Que han costado 45 millones O 40 Lo que sean Pues son esos dos Vamos al partido Contra Fenerbahce ¿Vale? Todavía estoy un poco ahí Mareado Con esa noticia De que tengo que alcanzar La final de la Champions Madre mía Ahí lo veis ya Estadio Luis II Champions League Monaco Fenerbahce Primer partido De la fase de grupos Aquí vemos afalcado A nuestro capitán Y vamos allá ¿Vale? Vamos a poner el primer partido De la fase de grupos En la que En la que Bueno Pues tenemos que Que pasar como primeras Y tenemos que llegar A la final de la Champions Qué gracias Ojo Buena 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 Tío Muy buena La conexión Ahí de Ronnie López Con Con Marquisio Ha sido Y Falcao Que ha tirado El primer tiro Ojo El balón largo Va Falcao Falcao Que no es rápido Falcao Que lo aguanta Toca con Vinicius Vinicius Ojo Vinicius Lo tira con calidad Vinicius Y marca el primer gol En el Mora Con esta Champions Claro que si Su primer gol En la Champions El primer balón Prácticamente Que ha tocado En el partido Increíble Vinicius Jugando Y aumenta 6 O 5 Lo que fuese Y en este primer partido En el Mora Entrenador En la Champions Marcado Ojo que va Vinicius Toca con Ronnie López Ronnie dentro de la área Toco para Falcao En el medio Y Falcao Y es tan claro que si Marcando el segundo El 2 a 0 Nos ponemos Y dejamos el partido Bien Lo dejamos bien Ojo Buenísima la combinación De Falcao con Vinicius Falcao Falcao que sigue Falcao Falcao que estás haciendo Lo toco con Vinicius Vinicius al palo Vinicius al palo Tenía el tercero Y le da el palo Tío Ojo No No, no, no Parecía que lo aguantaba Si le había que aguantar Un poco más Ahí Hubiese pasado O algo Podría haber Creado una ocasión Bastante peligrosa Veis aquí Estadísticas de la primera parte 61% de posición De Fenerbahce Pero ha tirado un tiro Y ha sido fuera Nosotros hemos tirado 4 2 a puerta Y los 2 han entrado La verdad No estamos en ninguna ocasión Pero las que tenemos Las metemos Tío De momento 2 a 0 Gol de Vinicius Gol de Falcao Menos que ocurre en la segunda mitad Ojo el valor largo Valor largo para Rony López En el lateral del área Rony López Toca atrás para Falcao 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 de la frontal Falcao Que decide tocarlo con Vinicius 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 Increíble Vinicius También muy bien Falcao Muy buen partido Del equipo Ojo Falcao con Vinicius Vinicius Que le tiraba un valor largo a Falcao Van 2 para 1 2 para 1 Falcao Falcao Que no sé qué ha hecho Pero le cae al balón a Rony López Rony 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 ¿Qué haces Rony? Tira Pero Rony no la pases Tira Le cae al balón a Jorge ahora Ojo Jorge Toca atrás con Aiz Ven a ser De nuevo para Jorge dentro del área Le va a caer el balón a Falcao No Del pase de tacón Sí, 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 sí Sí, sí, sí Claro que sí, tío Del pase de tacón Falcao El balón para Rony López Y Rony Que marca el cuarto de partido El primer gol de este jugador Ha marcado los 3 arriba, tío Ha sido bueno, tío Ha sido bueno Porque hemos tenido la ocasión A ver Ha habido rebotes Ahí Falcao se la ha llevado El pase de tacón Yo creo que Rony López No lo ha esperado Se le había ido larga Pero aún así Ha sido bueno, ¿no? Porque también Camini Se ha comido ahí El amago, digamos De Falcao con ese pase Ojo Rodrigo Rodrigo Balón para Falcao Rodrigo Falcao Falcao Que marca el quinto Rodrigo nada más entrar Da una asistencia Y Falcao Que vuelve a aparecer Para marcar un gol Dos goles No sé cuántas asistencias Ha dado también Increíble partido De nuestro capitán De Radamel Falcao Ojo Vinicius El balón para Marquisio Marquisio dentro del área Que la pone para Falcao No sé ni Cómo la ha sacado, tío Cómo ha sacado el portero El remate de Falcao Era el tercero, eh Era esa actriz Que hay Vinicius Que caracoleaba Con el defensa Le pone algo Para Marquisio Y ha tirado Falcao Le ha sacado el defensa, tío Camini se la ha comido La ha sacado el defensa Ojo Ahí está Rodrigo Ahí está Rodrigo Que debuta Con gol Y asistencia En la Champions Oye Estábamos hablando de Vinicius Pero aparece aquí Rodrigo Y Rodrigo Que hace lo mismo O más O más, tío Increíble lo de Rodrigo Que en apenas unos minutos Ha dado un gol Ha marcado un gol Mejor dicho Ha dado una asistencia Increíble lo de este jugador Sé que es verdad que ha metido Un poco con el rebote Pero hay que estar ahí Hay que estar ahí Y hay que intentarlo Para que el gol llegue Acaba el partido Y nos vamos a este primer partido De la fase de grupos De la Champions Con un 6-0, tío 6-0 Con un doblete de Falcao Doblete de Vinicius Un gol de Ronnie López Y otro de Rodrigo Buen partido, tío Muy buen partido Y ahora os tengo que preguntar una cosa ¿La dificultad afecta al modo entrenador? Porque, a ver Me sorprende un poco este 6-0, la verdad A ver Me sorprende un poco el 6-0 Por cierto El grupo Real Madrid Pau y Fenerbahce No sé si habíamos visto el grupo Pues si no lo habíamos visto Lo estamos viendo ahora Y fácil no es Fácil no es Hemos goleado el Fenerbahce Pero está en Madrid Seguramente podamos pasar Pero cuidado Bueno, Vinicius desatando potencial Ya lo que nos faltaba Lo que le faltaba A Vinicius Sube 79 Sidibé que vuelva a subir A 84 Oye, la de Sidibé No lo entiendo Y que aprendió La habilidad de espíritu de lucha Vale Por cierto ¿Hay alguien entrenando habilidad? Pues no lo sé Vamos a mirarlo ahora mismo Tenemos partido contra Marsella Vinicius me dice Que está desatando potencial Básicamente Y nos dan más presupuesto salarial A ver, vamos a ver lo de Primero el entrenamiento de habilidad ¿Hay alguien entrenando ahora mismo? No había nadie entrenando No había nadie entrenando Vamos a ponerle a Sidibé de capitanear Espérate No había nadie entrenando O Sidibé acaba de aprender Lo de espíritu de lucha Igual es que Sidibé ha aprendido Lo de espíritu de lucha Vamos a enseñarle lo de capitanear Vale Y vamos a meternos Bueno, vamos a meternos aquí un momento ¿Vale? Para que se quite aquí La marca Bueno, aquí hay jugadores Que podrían llegar a interesarnos Eder está libre Pero con 32 años No sé yo si es lo que estoy buscando La verdad Vamos a ver la estrategia Sí, vamos a ver el equipo Que ha estado muy bien Ha estado muy bien el equipo Y sinceramente creo que Vitinho Vitinho como de velocidad Porque yo no lo vi muy rápido 82 de velocidad 86 tiene a Ropes ¿Y Vinicius cuando tiene? Vinicius tiene 84 de velocidad Pues yo noto a Vinicius Mucho más rápido y ágil Que Que Vitinho Pero bueno Bueno, a ver Partido contra la Olimpí de Marsella Rival duro Durísimo ¿Vale? Muy duro este rival En la liga francesa Y tenemos que intentar salir Con lo mejor ¿Vale? Estoy queriendo a los jugadores Así que estén menos motivados Pero Que deberíamos salir Con lo mejor de lo mejor Vamos a descargar a la fond De la portería Vamos a poner a la fond Un momento Baja mucho el espíritu Baja mucho el espíritu ¿Vale? Hay que intentar mantener Un espíritu alto Porque si no Va a ser imposible Ganar el partido Vale, más o menos así ¿Vale? Más o menos así Lo vamos a dejar Tío, es que me jode Que ninguno suba al espíritu ¿No? En fin Es lo que hay Jugamos así ¿Vale? Jugamos así Contra la Olimpí de Marsella 76 espíritu de equipo Es lo que digo Hay que hacer Hay que hacer muchos partidos ¿Vale? Un partido por episodio No sé si es suficiente Para subir al espíritu de equipo rápido ¿No? Porque ya habéis visto que saltando Tenemos problemas Pero ahora ganamos al Marsella Claro que sí 0-1 0-1 Y sumamos nuestra primera victoria En la Ligue 1 Esto hemos ganado antes En Champions Que en la Liga Increíble Pero cierto De momento El único equipo Que ha hecho pleno Es el Burdeos El Girondins de Burdeos Así que Tampoco hay que preocuparse Mucho Es un equipo Que en algún momento Caerá Rony López 83 de media Vinicius Que sigue ahí Con el potencial Tenemos el anuncio De la convocatoria De la selección nacional Y con esto Yo creo que lo vamos a dejar Diagüera Rol de líder Vale Vamos a avanzar un día más Para dejarlo justo En el siguiente partido Y venga Comenzamos un día más Lo dejamos aquí Justo en el partido Para yo poder preparar La alineación De cara al siguiente episodio Cuando sea El siguiente episodio Decidmelo de la dificultad De los partidos En modo entrenador Si afecta o no Porque si afecta Habrá que subirla Porque ya habéis visto Que 6-0 al Fenerbahce Pues es un poco paseo En fin Ya me diréis Vosotros en comentarios Y nada más Espero que os hayan gustado Los fichajes que hemos hecho Hemos fichado Hemos fichado a la FOM Que creo que es un portero Que nos puede venir muy bien ¿No? Suba a Siche Tiene ya 34 años Y había que fichar Un portero yo creo Porque Saide suplente Pues iba un poco flojo también Hemos traído a Rodrigo Que bueno Pues mejor no podía empezar ¿No? Tiene 17 años Es una joven promesa Está simplemente cedido En el equipo Ya decidiremos Si lo fichamos o no Y bueno No podía empezar mejor Así que tampoco Lo veo yo Un fichaje Un mal fichaje ¿No? Y Rugani Pues nos ha salido Bastante barato Para lo buen central que es ¿No? De hecho viene para ser titular En este equipo En fin Lo vamos a dejar por aquí Bueno espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós